¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ven, enséñame, grabárame el secreto de tu esqueleto, que si lo muevas me rendiré. Acompáñame, al fin del arco iris, cuando suspires lo que me pides te lo daré. Libres, solitos, muy abrazaditos, pegados, sintiendo el calor, enredaditos, juntitas, jugando el amor. Esto se ve a paraíso, no me engañas, nos perdimos sin aviso, tú y yo. Esto se ve a paraíso, sol y playa. Casi de un groviso, sin pedir permiso, para paraíso. ¡Suscríbete! Corroqueditos con los pajaritos cantándonos una canción Poco a poquito poniendo la nombre al amor Es tu sabio paraíso, no me engañas Nos perdimos sin aviso, un brillo Esto sabe paraíso, sol y playa Casi de improviso, sin pedir permiso Para paraíso Para paraíso Para paraíso Para paraíso Para paraíso Poco a poquito poniendo la nombre al amor